Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta segunda sesión titulada El método científico. Para poder desarrollar este tema, te invito a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tan frecuentemente has aplicado el método científico en tu vida personal o profesional? Te dejo algunos minutos para que puedas analizarlo. Tenemos que partir de la identificación de ciertos conceptos y definiciones. Entre ellos está investigación. ¿Qué es la investigación? Es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, es decir, digna de fe y crédito, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento como tal. Asimismo, el conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Este puede ser a posteriori o a priori. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. El método científico como tal, estimados jóvenes, se ha utilizado desde hace muchos años. Muchos investigadores o personajes importantes, como por ejemplo Francis Bacon, Galileo, Newton, utilizaron el método científico para poder responder a sus inquietudes. Esta respuesta llegó gracias a la aplicación al desarrollo de varias etapas. Mucha bibliografía establece diversas cantidades de etapas para el método científico, desde 4, 5, 8, 10 etapas. Pero lo esencial es seguir la secuencia de un proceso de investigación. Y todo parte de la observación. Observamos el fenómeno, observamos el problema in situ. A partir de esta observación nos planteamos preguntas. E inmediatamente después, nuestro cerebro ya está automáticamente planteándose las hipótesis. Es decir, posibles respuestas que pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Posteriormente experimentamos. Puede ser en el laboratorio, puede ser in situ, puede ser por medio de la aplicación de una encuesta, entre otros aspectos más. Y finalmente llegamos a las conclusiones para posteriormente documentar la información o los resultados de nuestro proceso de investigación. Bien, ahora vamos a proponer un ejemplo que nos permita a nosotros ir de la teoría a la práctica. Este es un ejemplo bastante sencillo de cómo se desarrollan las etapas del método científico y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, iniciamos con la etapa de observación. Observamos que el auto no arranca. Inmediatamente nos planteamos una pregunta de investigación y decimos ¿Por qué no arranca el automóvil? Pasamos a la hipótesis, esto en cuestión de segundos, ¿sabes? Y decimos, el auto no arranca porque la batería está descargada. Hacemos una predicción, si la hipótesis es correcta, entonces el auto arrancará a reemplazar la batería o al cargarla, ¿no? Y nos vamos directamente al experimento u observación, donde hacemos un reemplazo de la batería. Conclusión Se apoya la hipótesis de la batería descargada. Eso quiere decir que el auto arrancó cuando se cambió o se reemplazó la batería. Entre las conclusiones, podemos detallar que los pasos del método científico permiten solucionar diversos problemas, ya sean cotidianos o problemas más complejos, tanto profesionales como personales. Inicia con la observación, la recolección de datos, la formulación de hipótesis, la experimentación y finalmente la conclusión. Permite dar respuesta a preguntas planteadas por medio de una secuencia de etapas que son esencialmente consecutivas. No podemos ir de una etapa a otra. Bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Un abrazo a la distancia.